El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un vórtice de núcleo frío en interacción con la corriente en chorro polar y el nuevo frente frío número 24 han dado origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada, la cual producirá marcado descenso de temperatura, lluvias y rachas fuertes de viento en estados del norte de México, acompañados de tolvaneras sobre entidades del noroeste del territorio, además de probabilidad para la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Baja California durante el día, condiciones que se extenderán hacia Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango durante la noche de hoy y madrugada de mañana domingo. Por otro lado, el frente número 23 generará lluvias fuertes en la península de Yucatán y muy fuertes en el sureste mexicano. La masa de aire polar asociada al sistema mantendrá ambiente de frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas durante la mañana de este sábado en sus zonas altas, así como evento de norte fuerte en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, así como muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originará lluvias aisladas en el occidente y centro de la República Mexicana, con posible caída de agua nieve o nieve en cimas montañosas superiores a 4.000 metros de altitud del centro y oriente del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!